Bueno chicos de sexto grado, saludos 61, saludos 62, espero que se encuentren muy bien. Bien, este video corresponde a la semana del 11 al 15 de mayo, ok, su guía de actividades ya la tienen, ahí van a venir así que todo el circuito tal cual y las actividades paso a paso, ok. Bien, recuerden que antes de comenzar tenemos que hacer calentamiento de pies a cabeza a 10 tiempos, si, no lo olviden, y hacer una actividad para elevar la frecuencia cardíaca que se encuentra en su guía de actividades de educación física, no lo olviden, ok. Bien, para seguir con el circuito, el día de hoy hacemos un video individual para lo que va diciendo quinto y sexto. Bien, en este caso vamos a tener, ustedes pueden adaptar o deben de adaptar las actividades al espacio y a los artículos de su casa, ok. Bien, en cuestión de espacio, si no tienen lo suficiente, hay que ser un poquito más chiquitas las actividades o si se me complica hacerla en traslado completo, hacemos la mitad y luego la mitad, ok. En cuestión de material chicos, hay que ser creativos, si, y podamos utilizar cualquier artículo de nuestra casa, ok. Muy bien. Para comenzar chicos, en la parte de aquí vamos a hacer el siguiente circuito, si no tienen quien los apoye en hacer un aplauso, un silbatazo o algún ruido para que ustedes puedan salir, no hay problema, ustedes mismos lo pueden hacer, ok. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ok. Aplaudo, voy a rodear mi cono por fuera, hacia el frente, hacia atrás y hago cinco yoguis y voy a hacer semáforo. Dos, uno, dos, uno y me regreso, ok. Esta es la primera ronda. Vamos por la segunda ronda chicos. Bien, vamos a hacer la siguiente actividad, igual aquí, ok. Salgo, rodeo por fuera, frente, atrás, mis cinco yoguis, y ahora voy a hacer semáforos, pero voy a regresar hacia atrás. Toco, regreso, toco, regreso, toco, regreso, ok. Bien, recuerden, la segunda ronda es regresando hacia atrás. Tercer ronda chicos. Igual, aplauso, lo realizo, y en mi primer línea, o cono, lo que ustedes tengan, son burpees, son cinco. Bajo, salto, no olviden, mis rodillas, no las dejo caer, ok. Cinco. Aquí chicos, vamos a hacer sentadillas, cinco sentadillas. Recuerden, mi rodilla no pasa de la punta de mi tenis, con pisa atrás, espalda derecha. Siguiente línea, vamos a hacer lagartizo, lagartizo, ok. Recuerden, pueden hacerlo con la rodilla. Y, hacia el frente, y bajo. Ok, muy bien. Siguiente, abdominales, ok. Bien. Aquí, bajo, y abdominales. A mí, me falta una línea, o un platillo. Ya no me alcanzó, pero la siguiente actividad, son, sentadillas con salto, ok. Bien. Sentadillas con salto, recuerden, mi rodilla no pasa de la punta de intensidad. Y, salto. Cuidado con su espalda, con pisa hacia atrás, ok. Y, última ronda, chicos. Vamos a hacer lo mismo, todas las actividades, pero va a ser con lanzamiento de balón. O sea, Ahora voy a agarrar mi balón, mi pelotita, lo que ustedes tengan para lanzar. Voy a hacer el semáforo normal, ¿ok? Toco, toco, aquí, aquí, aquí y lanzo balón, ¿ok? Siguiente. Bien, si se le dificulta con el balón en la mano podemos dejarlo aquí, ¿ok? No pasa nada. Bien, el siguiente. Ojo, toco, toco, tomo balón, lanzo. Siguiente. Voy a hacer los burpees, las sentadillas, las lagartijas, las abdominales, sentadillas con salto y lanzo mi valor. Recuerden que son cinco en cada línea, ¿sí? Bien, espero que se encuentren bien, chicos. Cualquier duda estamos a sus órdenes en los correos. Muchas gracias. Muchas gracias.